¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pose el sombrero! ¡Es María Chiloco quiere bailar! ¡Quiere bailar, es María Chiloco! ¡Quiere bailar, es María Chiloco! El mariachi loco quiere bailar ¡Y un yogui! Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Que se asompe! ¡Por un día de hoy! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Que salga, que salga, que salga, que salga! ¡Ay, Dios mío!